Ok, gente, les cuento como viene la cosa Lo voy a mutear a los chicos para que no se escuchen Acabamos de grabar el capítulo anterior de Minecraft Que es el capítulo 7 de esta hermosa serie Y como no paso básicamente nada Y oscu y vini no se controlan Son dos niños cuando están juntos Hoy dijimos que nos vamos a mandar al nether Como podemos ver la casa ya no tiene muchos cambios Digamos que quedaron esas cosas que plantamos nosotros Y ahora si gente, ustedes, va gente no Oscu, vini, bienvenidos a capítulo de nuevo, hola Hola, un placer estar acá Ahora bien, como hacemos para ir al nether, que hay que hacer, que necesitamos Vamos ahí, directo, de seno a mi Tenemos que traer un aldeano Tenés el pico de diamante El pico de diamante si lo tengo acá Mirá, podemos hacerlo de dos formas, podemos hacerlo de la pileta de lava o ir a picar obsidiana a una mina Yo iría a la pileta de lava porque es más llamativo Bueno, vamos a la pileta de lava que ya la tenemos acá Necesamos comida, necesitamos mucha comida para el viaje Yo tengo pan ¿Cuánto? 15 Bueno, estamos mal Y vaciarte todo el trigo Que lo haga a vini, que lo haga a vini Yo mientras te muestro como hacer el portal Muy bien, muy bien Bueno, eso pasó El capítulo anterior Yo me enojé con Oscu Porque hacía muchas cosas y no me las mostraba Ahora no, ahora ya vieron Me dijo que fuera con él Y bueno, estamos... Ah, yo estoy yendo con vini, me confundí, bueno Bueno, yo también Te voy a enseñar, bro Pero esto no se lo podés contar a nadie, ¿vale? Ok, ok, mira para otro lado ¿Quieres una pala? Tengo una pala así No la agarro nunca Te explico cómo funciona Vos después ya vas a hacerlo solito ¿Por qué picas con eso y no con la pala que te acabo de dar? Porque soy mi abuelo Más de una vez se lo intentó ¿Qué haces? Te explico, te explico Vos tranquilo Ponemos agua y vos dirás Joder Vale, ¿qué debemos hacer ahora? Pues agarramos lava, tío Pondremos uno lava aquí Y cuando el lava toca la obsidiana El agua, tío Se transforma en obsidiana, ¿entendés? Y se material negro Mira, traté de picarlo con el pico diamante ¿Ah, no se puede? Sí, se puede, pero tarda como... La forma difícil de hacer el portal Bueno, difícil Lo que más gustaba es ir a una mina Y buscar obsidiana Mucha obsidiana ¡No! Cosa de lava Ah, ok Buscar mucho obsidiana Y, 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 y Hacer el portal a mano, ¿entendés? El portal tienes que hacer con obsidiana La forma fácil es esta Ahora, ponelo la obsidiana donde estaba Estaba acá Ok Ahora vamos a hacer esto Ahí Vamos a hacer esto Ahí Vamos a estar para acá por las dudas Ya tú sabes, papi Aquí nos fronteamos porque podemos Fronteamos porque queremos Porque es para eso que nos jodemos Tengo una antorcha para que se vea bien Estoy ayudando, estoy ayudando Mirá, también tengo un cosito acá Pucu No, 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 no ¿Qué haces, qué haces, qué haces, Bofe? Puso un poquito más de lava No, Bofe Mira, agarré el de agua Y volverlo a poner ¿Cuál de agua? El de agua que está arriba ¿Eh? El de agua que está ahí arriba Este, ahí, acá Ah, este, acá No, 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 dale con el segundo click O sea, agarré el agua ¿Cómo agarré el agua? ¿Con qué la agarró? Ah, con el cual Vale Y ahora, o sea, aprieta en la tierra esta ¿En la que estás vos? O sea, pero acá, de este lado Tipo, arriba de la obsidiana Básicamente, desde acá abajo Le das a la tierra y se pone igual Por eso dice el cosito esto No, pero Ay, no, te doy un pedote De la pared de la tierra ¿Eh? Acá, hijo de p*** ¿Dónde está? ¿La pared de tierra o de obsidiana? En el justo Lo que conecta a la obsidiana con la tierra Ah, ahí arriba En el mismo lugar donde estaba Perfecto Ahora, mirá Agarrá esto Y pone justo Donde está la pared de obsidiana La lava Bien Voy a buscar más lava Ok, acá Donde está esa pared La lava Perfecto Y ahora hace una línea Como la de acá De tres Y vas poniendo Uno arriba de la otra Mira, primero acá Ahí Acá Ah, bien, tío, tío Empezá por la tierra No, no, no Eso le puso mal Era uno más abajo, ¿no? ¡Ah, ahí te caí la lava! ¡No! Jefe Tranqui, tranqui, tranqui Mira, mira Con una velocidad inhumana Te tapé para que cuando te mueras No se quemen las cosas Ah, se van a quemar las cosas Claro, mal Acá Lo de puse a la tierra Ahí va Perfecto Y ahora arriba de ese Arriba de ese Perfecto Bien, bien, bien ¡Otra vez! Ahora sí te moriste ¡Me morí! Perdimos todo Perdimos todo Ay, el pico de amar ¿Por qué tratando de regenerar las cosas? Los picos de los paridos ¿Cuántos panes tenés, Vini? ¿Qué es de mis panes? Tengo una montura, guacho Una de esas Montamos a la escena Argentina Vamos a montar un cerdo Ah, pará ¿Cuántas monturas tenemos? Vamos a montar cerdo, Vini Eh, vos feo, vení Vamos a montar cerdo Oh, no Obrá, yo estoy Ok, acá estoy Uy, me fui por el otro lado Junto a lo mejor Y marcando revoluciones Dejándome a una poca muda Tienes que picar el que no esté mal Está en el medio Perfecto ¿Me das un balde, Vini? No, qué buena idea, eh Está muy bien Idea para tontos Bueno, ahora usamos un encendedor Vini, hacete un encendedor que encienda Dale Ahora me enciendo yo, bueno No, pará ¿Es pico esto? ¿No tiene una forma rara esto? ¿No tiene como unos bloques Que salen y se meten? Que no deberían estar Sí, pero Mientras no hay bloques En el medio del portal No pasa nada ¿Los puedo sacar para que quede más prolijo? Sí Bueno, esto puede llevar tiempo, chicos Ven, así me gusta, chicos Así estamos progresando En la historia En el capítulo anterior me divertí mucho Pero, tipo, la historia no avanzó nada Que es igual que antes Estamos calentando, amigo Estamos conociendo el ritmo de Osku Estamos conociendo, viste Era un episodio de adaptación Ahora entro con un personaje principal Ahora soy un protagonista ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste Mogul, capo? Acá se come... Arcor ¿De qué marca es Mogul? ¿No es Arcor? De Arcor Hola, amigo Me olvidé de una parte muy importante Que era hacer el encendedor Mira esto, Rofel ¿Por qué es ese? ¿Está listo, Gofe? Sí ¿Cuánto apostamos a que caigo y sobrevivo? Para, yo quiero verte bien Se ve ese water drop No, no le digas Ese es el hit de flor Mira, Gofe, ¿listo? Para, para, para que no estoy, para que no estoy ¡No! Puta De vuelta ¿Lo puedo evitar yo? Parame Sí Pará, Gofe, pará, 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 pará Pará, aquí, pará Dejame subir más Da, subí Está re bajito No, subí, subí No te aguantas, no te aguantas Déjame subir Voy a instalar la capa más alta Y voy a hacer Me voy a re morir acá, boludo Me voy a re morir No saltes, Vinny No lo hagas, Vinny No lo hagas Nunca fui bueno con estas cosas Lo voy a hacer lo que estaba por mi vieja ¿Puedo dar unas palabras antes de tirarme? Hágame zoom, güey, yo No, ahí se ve chiquitito a mí Como hacen los honores Con ustedes Vin Diesel Es Vinny igual Vinny Diesel No Que ya pusiste el agua arriba del bambú Bueno, ¿tenés el encendedor, Bofe? No, no lo tengo yo Lo tengo que rastear en el chero Bueno, mira, Bofe Quiero que prenda fuego En el medio del portal Ahí va, eh Ahí va, gente ¿Me das pan antes? ¿Me das pan? Es que me da hambre Me ponen ansioso estas cosas Ahí va, gente Güey, ¿qué le pasa? Ok, ok Vamos, vamos, vamos Oh, 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 oh Salí, salí, que se te pasa el efecto y volvete a meter ¡Noooo! Capaz que no se santa, hay una posibilidad Acá te, acá te, acá te Te manda 10 huevos a veces WTF hermanos que es esto? ¡Alto mi dardo! Si le pegas a esto te dropea la espada ¡No! ¡No! ¡Mire el dardo! ¡Hijo de puta! Eso sucediste ¡Ah! ¡Mire el dardo! ¡El dardo ayudame! ¡Dame una mano! No, si le pegamos nos atacan Bonito, un abrazo ¡Gracias por nada! No llegaste a entrar boludo, te van a acogionar ¡Ah! ¡Se está metiendo, se está metiendo al portal! ¡Te viajaron al mundo boludo! ¡Me están atacando a mi ahora boludo! ¡No! ¡A mí también! ¡Hijo de puta! Igual me mató, me mató, me mató Amigo, hay dos baby zombies que son re GED ¡Qué culiado hermano! Si lo mataste lo peas la espada, mataste el solete ¡Vos ve! ¡Vos ve! Escucha, no puedo creerlo Te lo hice con el Enderman en el episodio pasado Te lo hice con el bisonte de mierda este En la invasión de los aldeanos Y te lo acabo de hacer de vuelta No puedo creer que se me haga ima ¡Ay no para! ¡Está en nuestro mundo WTF! Y viajaron porque se me tiene el portal ¿Y mis cosas? ¿Y perdí mis cosas? Entrá, tenés que pasarte al hiperomundo Entrá, al Nether ¿Qué están ahí? Si, si se murió de este lado Ah, si están ahí Si, si es que puedo Si es que nos matan antes ¡No! Manos me matan, me matan! No, si no hay nadie ¿Dónde está Vinny? Acá ¿Por qué no se quema la lava? Te entraste Te entraste al Nether Ahí está el Nether Ahí está mis cosas ¡Ay! ¿Por qué me buscas si no le hice nada? ¡No! ¡Me mataron de nuevo! No puedo haber caído hermano en esa Muy tonta ¿Cómo voy a dar la espada? Porque sí Flashé que eran como tipo tatuas Que estaban quietas y bueno Le la golpeaba y se cae la espada Pediste noobs y te abusabas Del poder que te dio la fama Me encantaba re feliz Comparen, voy al Nether Voy al Nether nuevo Estoy en el Nether, estoy en el Nether To the Nether again ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están chicos? Que me están presidiendo todos ¿Dónde están chicos? Me presiden todos Bueno, ¿te gusta el Nether? Vení, vení Acercate al borde Y lo empujamos ¡No, no, 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 no! No! ¡Ya venían los demás! ¡No! ¡ Critico! Ya está, me han buscado toda la vida Ya está Me mataron 2 veces Ya está, 3 veces Listo ¡Mirá el ejército que tiene Vinny, persiguiéndolos! ¡Moderú! Llévatelos y cuando vuelvas te hago escalera ¡Vení, vení, vení, vení! Ahora, vení Vení para acá ¡Pará, pará! Incima no veo nada Es normal que no se vea nada ¡Porqué está con unos shaders boludos! Lo tengo que activate ¿Los tengo que desactivar en serio, oscuro, se activo en serio? Sí, sí Hacen eso, no te voy a jugar con eso Vengan, vengan, vengan hasta la punta, en serio Y no troleen Acá estoy, acá estoy Vengan, vengan, vengan Pónganse en esta esquina Me vienen los chanchos Y ahora yo me pongo desde acá atrás Se me van a sacar de solo, se empujan Y los estiramos a todos Bueno, mira, este es el infierno, bofe El nether, con cosas de lava cayendo No, 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 no Te odio, Vinny, te odio Bueno, mira, este es el nether, como te dijimos Es un lugar muy lindo, tiene cuarzo, tiene lava Pero lo más importante que tiene es esto acá Tenés un zombie atrás, tenés un pigman atrás ¡Noooo! ¿Qué puedo agarrar? Cuarzo de nether, todo Cuarzo Con eso puede ser... ¡No, me mataron de nuevo! Bueno, mira, bofe, vení Acá tengo el pan, eh, mi pico Eh, amigo, toma, toma, toma Agarra esto, toma ¿Por qué no te creo nada? ¡Ey, caramelo! ¡Epa, epa! Caramelo toffee Vení ¡Uy, un gas! Es el gas Es el gas Mira, pegale, pegale a la bola y devolvesela Tipo, clickeale la bola esa y devolvesela ¡No, no, no! ¡No, boludo! Ya, vení, vení, vení Pegale con la mano la bola y redireccionósele al gas Ojo, ¿te pinta de algún día devolverme las cosas que son mías? Ahí te tiene, mira Pico y espadero No, en serio no es el castillo Bueno, ni vamos a acercarnos más Es el castillo del diablo ese Ahí hay un boss, que es el diablo justamente Y tenemos que matarlo, ¿ok? Lo hacía resplazar O sea, no hay un boss, pero... Es como una dungeon Bien grande y tenés que matar unos esqueletitos negros Nos alejamos y ya no nos parecían más, boludo Amigo, están re geriendo, son re molestos Pero si te vas para allá te van a parecer los otros Buah, buah, buah ¿Me siguen los billos todavía? No maduraron No me siguen así y no me ando quejando Uy, acá vivió otro gas Mirá, Uffe, vení, devolvele esto Cuando me dispara a mí, el dejo devolvesela ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 Es el castillo del diablo, bro ¿Te llamas el castillo del diablo, en serio? No A ver si estos chanchos los siguen odiando No, a esto no les llevo la data Vení, foto con los chanchos Vamos a hacernos del team Y después tenemos el tacán Esta nuestra ¡No! ¡Su pelotfo! Estos son los blazes, Bofe, que no te pegan porque te violan ¡No! ¡Altos miedos! Los Weaskeleton sos te re violan Los Weaskeleton Te juro Bueno, ok, estamos en el Nether Ya progresamos en la historia, en la historia de la serie De Nether, entonces Vení, trofeo, GP, por acá Nos infiltramos Mirá, ahí hay un cofre Vení, 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 sí, ven Corre, 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 corre Allá hay esqueletos ¡Para, para, para, para! Estos, que no te peguen porque te matan Te matan de un golpe Tipo, te meten un veneno que te mata ¡Ay! ¿Quién pido en las lucas, boludo? Re empujar acá y atrás, acá y atrás ¿Quién luteó? Yo luteo, yo luteo Y ahora hay una monta de acá Uy, después con esa monta podemos dominar tres chanchos Si encontramos una más ¿Cuál estoy con los chanchos? Esta es arena de alma Sirve para construir, pero más que nada para plantar la verruga Y para hacer ascensores de agua Y estas son verrugas que sirven para pociones Y para unos bloques facheros, pero más que nada para pociones Uy, acá hay bichot Parkour Parkour no lo entendería Hay que subir, hay que subir No llego a ningún lado esto Todos los caminos llegan a Roma, decía No, pero este ya, este ya, pero ya, seguí lugar acá No fuimos como Vinny, eh, te aviso Bueno, yo no sé a quién estoy siguiendo, ahora estoy siguiendo Mira, este, este es un esqueleto negro Ok, ¿Dónde vamos ahora? Por donde fue Vinny Por donde fue ¿Para dónde fue? Está acá con nosotros Para mí que era acá abajo, eh Este acá abajo tiene más pinta Una espartada entramos Acá hay otro cofre, miren Guarda acá, ahí acá, eh Guarda, guarda Uy, amigo Miren la caída lo que es No ¿Qué tenía el cofre? Montura de caballo para mí Para mí Bueno, está bien, acá hay la montura No, ahí la va, ahí la va, ahí la va, ahí la va, ahí la va Guarda que en el infierno la lava va como agua Tipo, va rapidísimo Me voy a comer una gasitita mientras, chicos Espero que no les moleste Si iba stwerkeándome en medio del club y eso que ni siquiera yo voy a tocar Vamos para arriba, vamos para el otro lado que había Yo no me pregunto, solamente voy y si contamina, contamina Vamos a contaminar, capo ¿El lugar donde me puse la grava ya estaba revisado entonces, Vinny? Si Seguro, ¿no? No me quiero encontrar sorpresas, eh Ahora somos los mayores de tu liga Sigan subiendo que los vemos desde arriba Somos los jefes Bofe, 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 mira Ya para abajo Somos jefe de YouTube, de YouTube Uh, si, resale para allá Si, Vinny, Bofe Vení, trofeo, GP No No, me tiró fuego el bicho Ay Vinny, te re perdí Va, lo perdí Dicen por ahí ¿Qué te vas? A veces las cosas que en verdad es, son las que no encontras Ay, ahí no encontras Me voy a morir, me voy a morir, me voy a encerrar para no perder las cosas A veces las cosas que perdés son las... Che, tenés pan, tenés pan, tenés pan, tenés pan, dame pan, dame pan Métete acá, Vinny, metete al círculo de la no perdida de cosas ¿De qué me arrobalas? No Aaaaaaah Toda tu montura de... Bueno, acá hay un spawn de blazes Básicamente estos chabones nos dan varas con las que podemos ir en un futuro Para no criarnos varados Esas varas puede ser una cosa para hacer pociones ¿La recién o me la quedé yo? Ay Como que no se trae feca Ni la agarro a alguien más Cierto... Diesel, Vinny Siempre hay alguien más, ¿no? Cómame los huevos Me apan, me apan, me apan Vinny, 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 Vinny Dice que es Houdini, Peroni, Miqui, ni el ojo Yo soy campestrini atajo en el rojo, ¿no? ¿Ves que la parte de la cara la tiene...? Bueno, me muero ¿Ves que la parte de la cara la tienen como cortada a la mitad? Como que la mitad es el hielo Sí Esto se derropea en espada Mentira, 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 mentira Me agarraré que son todos iguales El cuarzo de un montón de experiencia Pero un montón A esa loca la pongo a perrear Quiero la tiran a trapar Y no es mi culpa pasa que venimos a gargar con autimo de la gang Ahí lava, ahí lava, ahí lava Shit, 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 shit Ahí se apagó la batería de la cámara Los perdí ustedes, así que... Resto en piso Chicos, ¿cómo los encuentro? ¿Cómo los localizo ahora que se han escapado? Lo único que estamos haciendo es... Uy, me voy a matar al hijo de Rambo Comentar el pecado capital Comentar el compañerismo No hay compañerismo, estamos todos separados Y me hace cubrir más slots, más spots, tío Smots Más slots Más slurps No, soy un idiota Me muero Te lo veo Medio corazón, medio corazón, medio corazón, amigo Te juro que tengo medio corazón y no me sacaste nada porque tengo armadura Solo los culiados No es este igual que yo que estaba así ¿Qué hicieron? Me tepea a vos No, curlo Bueno, ok ¿Qué más podemos hacer? ¡Aaah! ¡No! Me voy a quemar Y tiró toda la lava Amigo, tiraste todo No... Buffer, las cosas Por este impi la mansión Buffer Ah, buenísimo, buenísimo Amigo, ese saltó en clip Ese saltó en clip Bueno, amigo, ¿qué hacemos? Ya creo que la fortaleza ya la recorrimos todas y tenemos la vara de Blaze que es lo importante No, cuenta tenemos ¡Me variaron! ¡No! ¡Ah, buenísimo, buenísimo!